2-0 en esta final con un ponche Seguritos, listo Hernández La conexión amigos, hacia la zona profunda La bola, se va, se va, se va ¡Isa! ¡No! ¡Regresa más! Y los leones del Caracas Dejan en el terreno Los navegantes del Magallanes Igualando la final De la temporada 2009-2010 Lo celebra Jackson Melian a todo lo grande Por todo lo alto Con sus compañeros Jackson Melian, una vez más